Hola muñecas, espero que se encuentren muy bien, muchas gracias por estar en este video el día de hoy conmigo. Hoy les voy a mostrar mis productos favoritos del momento y la verdad es que son muy poquitos y de hecho estaba pensando así como en no hacer este video, pero es que realmente creo que no se trata tanto de sacar los productos para enseñárselos, sino de que realmente sean así como súper favoritos. Y les doy sincera, aquí tengo como mi cosmetiquera con todas las cosas que uso del diario y hay muchas cosas de las cuales, muy poquitas cosas de las cuales no les he hablado, la mayoría son de cosas que han sido favoritos de meses pasados. Así que bueno pues espero que este video les guste y vamos a comenzar. Y bueno chicas pues voy a comenzar con mis productos del cabello y les quiero mostrar algo que no es para el cabello pero igual es mi favorito para el cabello porque es la violeta de genciana. Se supone que este es un producto algo así como que para las heridas. Ustedes saben que para el cabello plata se tiene que utilizar un shampoo o un acondicionador que sea matizador, es decir, morado. Y la verdad es que estos productos sí te los venden ya hechos, pero no es tan como, o sea, solo cumplen la función de matizar, no de cuidar el cabello. Y realmente yo gastaría a la basura el producto porque yo necesito algo que matice y aparte algo que lo proteja. Entonces decidí hacer mi mascarilla intensiva reestructurante matizadora. Algo así como revolucionado. Y esto me ha servido genial, tan genial que me quedó el cabello morado. Pero me encanta porque prefiero que esté morado a que esté amarillo pollo. Entonces la verdad es que si ustedes quieren, andan buscando algo como para matizar, definitivamente les recomiendo mejor que a su shampoo blanco le agreguen esto o que a su acondicionador o a que su mascarilla le agreguen esto. Y santo remedio, de verdad se van a ahorrar un dineral y van a obtener los mismos o mejores resultados que con los productos matizadores. Así que este producto me ha encantado de veras. Realmente la marca no importa mucho. Este es de la marca Jalome y me costó como unos 17 pesos menos de 20. Súper bueno. Porque ustedes saben que estas mascarillas, bueno estas cremas para peinar, me gustan mucho. No es el caso del día de hoy porque el día de hoy traigo el cabello planchado, que tenía muchas ganas de traerlo planchado porque el sol de tanto que quema y que absorbe el color, también elimina los visos morados de mi cabello. Entonces ocupo traerlo suelto para que me vaya eliminando como eso morado que me va quedando y solo me quede el gris. Pero usualmente, o sea de hecho, es la primera vez que plancho mi cabello con el cabello, plancho mi cabello ya estando este de tono plata. Entonces era una experiencia que ya quería vivir, pero los demás días los he traído con pura crema para peinar. A veces de pura crema para peinar y puros aceites. Y para muestra, pues aquí están. Estoy utilizando este super óleo 8 de Garnier y también estoy utilizando el Babyliss Pro Argan Oil que ya está a menos de la mitad, está como por aquí. Y la verdad es que me ha encantado, me ha fascinado ese combo. Pongo un poquito de crema, un poquito de aceite, lo mezclo, lo aplico en mi cabello, huele delicioso, me dura muy bien, muy aplacadito, muy todo. Y que aparte ustedes ya saben que mi cabello no es lacio, entonces la verdad es que sí me controla mucho este asunto del sponge, o sea de que se esponje el cabello. Yo se las recomiendo mucho y huelen, que da gusto, en serio ponérselas. Ni quisiera uno que se secara la crema para peinar. Les voy a mostrar mi perfume favorito del momento, que es el Angelito o el Diablito. Este es Diablito, ajá. El Diablito Rock Double Nature de Natura. Natura no, es Jafra, perdón. De Jafra. Y les voy a decir una cosa, ya estoy obsesionada, obsesionada literalmente con conseguir todos los Diablitos y Angelitos de Jafra. Ya tengo ahorita cuatro, pero todos los estoy comprando en el tamaño grande, entonces ahorita compré dos que les mostraré en otro video o que ya se los mostré. Y la verdad es que estoy súper encantada. Compré este y el dorado y de los dos les recomiendo más el plateado. Tiene, no sé, tiene un aroma como muy, como muy fresco. No lo sé, pero les voy a poner en la pantalla los aromas que tiene, las notas y todas esas cosas que yo soy muy mala para describir. Y ya ustedes juzgarán si les va a gustar o no. Tengo que mostrarles estas toallitas de la marca Equate Beauty. De hecho, les hablé un poco de ellas en el video de terminados para que lo chequen. Pero la verdad es que estas toallitas son una pasada, tienen 60, 40 toallitas, 40 toallitas y cuestan 60 pesos y la verdad es que son buenísimas. Vienen bien mojaditas, traen un montón, cuestan muy baratas y ya no tienes que agregar nada extra para remover absolutamente nada de maquillaje a expensas de que tengas pegamento de pestañas, para eso sí. Pero inclusive el rímel a prueba de agua también lo quita. Son buenísimas, yo estoy enamorada de estas toallitas, la verdad es que se las recomiendo un montón. Y ustedes pruébenlas y ya me dirán qué tal. Yo les aseguro que les van a encantar. Ahora sí llevámonos con el asunto del maquillaje, que a muchas es lo que les interesa. Bueno, lo primero que les quiero mostrar es este lapicito que es de la marca Music Flower. ¿A poco habían escuchado hablar de ella? Yo tampoco. Pero miren, este es un lapicito que es que tiene esta cosita que son como tres puntitas para que pintemos pelitos, para que nos pongamos a pintarnos los que no nos crecen en la ceja. Yo la verdad me sigo haciendo la ceja con la pomada de Lour, que hagan de cuenta que me hago la forma y la línea de arriba. Y esta... Ustedes ya lo vieron, ¿no? No sé si ya lo vieron en un video o no, pero no lo sé. Pero esta cosita ya nada más lo utilizo para pintarme los de aquí al inicio y la verdad es que me ha encantado. O sea, de verdad se ve bien natural. Bueno, no sé, a mí me gusta. No lo sé, o sea, obviamente yo sé que a muchos de ustedes no les gusta mi ceja, pero bueno, o sea, aquí no nos vamos a poner a juzgar a nadie, ¿verdad? Entonces, para pronto lo que ustedes tienen que saber es que se tienen que comprar este pincelito porque les va a ayudar genial para pintarse los pelitos que no les salgan en la ceja. Ajá, así que yo me gustó muchísimo, me costó 50 pesos, que tampoco se me hace lo más barato para ser de una marca que pues no es tan conocida, pero por los resultados, aparte de que se quita bien difícil, la verdad es que vale mucho la pena. Vean, no se quita, ya ven. Entonces, este me gusta mucho. Otra cosa que estoy utilizando muchísimo es este primer de rostro de la marca Dr. Feelgood. Ya les había hablado en el video de maquillaje, maquillándome mientras me arreglo, ay, no, platicando mientras me maquillo, algo así. Pero la verdad es que es un relajo abrir este primer, de verdad es una cosa que no les quiero contar ni quiero que pasen nunca. Me imagino que solamente es, creo que solo es con la versión de viaje, la chiquitita, pero este primer me gusta por muchas cosas. Usualmente yo aplico el primer de rostro y mientras me hago la ceja dejo que el primer de rostro se absorba porque si lo aplico inmediatamente la base se hace como un batidillo o no se alcanza a absorber de manera adecuada el primer. Este primer se absorbe de manera rapidísima, en serio, muy, muy rápido, muy, muy efectivo. Me ayuda mucho con lo de la grasa, no se me ven mucho los poros, no digo que sea como específicamente para eso, pero para las cosas que a mí me funcionan en un día a día está muy bien. Los retoques los tengo que hacer a más de las 12 horas, más o menos como a las 14 horas el retoque, esta situación de quitarme el brillito y todo eso. En esta época que está haciendo demasiado calor, o sea, para ser la ciudad del estado, la verdad es que está horrible y la verdad es que sí, les recomiendo mucho este. Inclusive, no sé, tendría que volver a probar The Professional de Benefit, que por cierto ya me voy a acabar el siguiente que esté en la versión grande, pero en definitiva creo que le va a quitar el lugar que tiene a The Professional de Benefit. Me encanta mucho este primer. Les recomiendo que lo compren en la versión pequeña para que primero lo prueben, prueben The Professional y ya se decidan como que por el que más les gusta. Otro primer que he estado utilizando muchísimo es este de la marca The Urban Decay. El de hoy no lo encontré para cuando me estaba arreglando, pero usualmente lo estuve utilizando diario porque no sé si se alcance a ver, pero con el primer que traigo ahorita que es el de Jordana, sí se me hacen pliegues y eso no me gusta ni me favorece por mi piel grasa. Entonces, este es el que sí me aguanta bastante bien y que yo les recomiendo mucho que lo prueben si es que tienen ese tipo de párpado. Claro está, que ahorita estoy utilizando este porque no tengo el de MAC, el 24... no lo sé. Del que ya les he hablado, el primer, del que ya les he hablado, el primer de MAC, ese. La verdad es que ese es... desbanca este y todos los demás, pero por el momento este estoy usando y la verdad es que me gusta mucho. Sirve muy bien para controlar la grasita, para maximizar el tono de las sombras y todo eso siempre y cuando no se selle con polvos antes de aplicar las sombras. Voy a pasar con este corrector que está aquí de la marca Pink Up, que de hecho si ustedes ven ya voy como a la mitad, un poquito más. Sí, un poquito más. Y este ya me lo voy a terminar, es el Liquid Concealer en el tono Pale, que es el tono más clarito. Usualmente sí sentía que me quedaba muy clarito pero ahorita ya como que me acostumbré. Es el que traigo el día de hoy en ojeras y para dar luminosidad a la parte esta de la nariz. Y la verdad es que me gusta un montón, me gusta muchísimo. Estoy muy muy contenta con él, es muy económico, la cobertura es media, te aguanta bastante bien, tiene la subtonalidad amarilla que muchas anhelamos en un buen corrector y es muy accesible para todas las personas que somos del Estado y de la Ciudad de México. Así que sí, les recomiendo mucho este producto y yo claro que cuando se me termine por supuesto que sí lo voy a volver a comprar. Por último les voy a hablar de pestañas y exactamente las pestañas que traigo el día de hoy. Fíjense que yo fui una vez a la tienda esta que les digo que siempre compro todas. Es que no les puedo dar el nombre porque pues está aquí muy cerca de mi casa. Pues yo sé que no todas viven aquí cerca de mi casa pero ahí vi un stand de pestañas y son estas de la marca AU Ice que ya encontré su Instagram y me causó una gran melancolía, tristeza y coraje el que no contesten los mensajes porque ya les escribí y no me contestaron. Pero bueno, estas, el modelo que traigo ahorita y estos son modelos diferentes pero los dos me gustan muchísimo. El que traigo el día de hoy es el modelo Wispy que por primera vez en la vida un modelo Wispy me gusta y me queda genial. Estas pestañas que traigo en este momento, no sé cómo las ven ustedes, yo las veo muy bien. Ya tienen más de 25 puestas. Las pongo diario y no les ha pasado absolutamente nada. Todas las vacaciones estuve con estas pestañas sin problema. Y este es otro modelo que también es así como de estos que van de chiquitas a más largas las pestañas y me han gustado mucho. Me costaron 40 pesos cada par. La verdad es que se los recomiendo muchísimo si lo llegan a ver en el centro. Escríbanme por favor aquí dónde las pueden conseguir en el centro de la ciudad porque ya tiene algo que no voy al centro a surtirme de cosas. Pero estas pestañas valen completamente la pena. Tienen unos... son sintéticas obviamente pero tienen unos modelos preciosos que valen mucho la pena. Yo del modelo Wispy me compré otros dos. O sea, tengo tres y tengo uno de este modelo que es el número 218. Y bueno chicas, pues muchas gracias por haber visto este video. Ya saben que les voy a dejar mis redes sociales enlistadas en la caja de información y también van a estar apareciendo por aquí por la pantalla. Cualquier duda, comentario, sugerencia que quieran hacerme lo pueden dejar con todo gusto en la caja de comentarios y voy a tratar de contestarles a la brevedad. Ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!